Margen de corrupción, margen de corrupción. ¿Tiene medicos para favorecer a cierto proveedor? Sí, claro, por supuesto, deja margen de sospechas, por supuesto, tienes toda la razón y no es la primera que vemos y en el año no es la primera vez que tenemos este tipo de sospechas y siempre estamos con la lupa buscando que esto no se dé. Acabamos de tener ahorita, por ejemplo, unas sospechas tremendas con el área de los lentes intraoculares con catarata donde había los grupos de oftalmólogos, uno lo mandaba con un proveedor, otro con otro proveedor y se acabó el tema, o sea, buscamos una estrategia para que el instituto absorba mediante un esquema especial las prótesis oculares que se utilizan en la catarata y el problema se acabó. Y problemas como este, pues estaremos pendientes que no se den. En su momento los oftalmólogos fueron señalados como posibles incurridores de un acto de corrupción y al final de cuentas se termina que no es tal, ¿no? Y solamente a ver, el paciente le dice, oye, ¿y dónde lo compro? Pues ahí en la esquina con don Panchito Pérez. Ah, bueno, ya, don Panchito Pérez le está tallando la mano al doctor, por eso lo manda con Panchito Pérez. Y hablamos con los oftalmólogos y, a ver, esto está trayendo una consecuencia terrible, ustedes no pueden dar esa información. Y, bueno, haremos lo propio en el caso que nos compete el día de hoy, ¿no? ¿Una investigación? Claro, por supuesto, de hecho ya está en curso. ¿Y qué es un proceso administrativo? ¿Cómo es? Primero es una investigación. ¿En qué consiste una investigación? ¿Cómo se protocoliza? Se protocoliza con una entrevista con el médico, con la retroalimentación de lo que está ocurriendo y luego la contraparte, el proveedor, que en este caso está dando información. ¡Suscríbete al canal!